En el municipio de Quesaltepeque, la colonia Esperanza tiene problemas con el mal estado de las calles. Son de tierra, no cuentan con canaletas, lo que hace que aunque no sea invierno, siempre se mantengan con charcos de agua sucia, generando zancudos en esa zona. Los habitantes de Quesaltepeque solicitan atención urgente al mal estado de la calle de la colonia Esperanza. Y en la colonia Buenos Aires, aquí en San Salvador, hay varios agujeros que mantienen preocupados a los residentes. No saben qué ha ocurrido, que se forman estos agujeros en la calle principal de dicha colonia. Aseguran que en otras ocasiones, fugas de aguas han ocasionado el mismo inconveniente, pero en esa oportunidad no hay derrame visible de agua. Por tanto, esperan que no sea un colapso interno de las uberías, por lo que piden inspección urgente. Y en los planes de renderos en la colonia El Pinar, cuentan con una calle en mal estado. El cemento se ha rajado y en gran parte de la arteria cuesta mucho transitar por ese sector. A eso se le suma que es una pendiente muy prolongada la calle y eso dificulta, especialmente a las personas de la tercera edad, caminar de una manera segura y no sufrir una caída. Pero más a los más viejos que estamos, que yo tengo 86 años ya, así que las rodillas son las que me molestan. Señora, ¿cómo está la calle? Cuéntanos, ¿le cuesta con el bastón? ¿Se le ven los ojitos? Sí, se me va en los ojitos y cuando llueve, como allá abajo, más abajo, lavan y va a ser el agua, va. Está ahí hasta, hasta verde está, entonces allí se me va el bastón. Los habitantes de la colonia El Pinar, en los planes de renderos, piden la reparación de la única calle que cuentan para entrar y salir de la colonia. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.